Después de un mes, un mes o dos meses, ya la tengo prácticamente acabada. Me queda acabar el lateral y poco más. Voy a proceder a encenderla. Ahora lo que se oye... Es la fuente de alimentación. Lo demás que así no se oye. Que no me ha llegado el regulador para cambiarlo, para ponérselo. La luz verde es la de encendido. La luz verde es la del disco duro. Luego aquí hay otra, que es de color azul, que aún no funciona. Que será la del módulo inalámbrico para los mandos, para este módulo. Este, que también está dentro, integrado. Será de color azul. Y luego aquí hay otra, que es para el mando de media center. Para este mando, cuando le doy, se enciende roja, de color rojo. Solo se enciende cuando aprieto. Y aquí arriba, está el sensor, que aún no lo he puesto en su sitio. El receptor, el sensor, no, el receptor. Que irá aquí, en el hueco original, por dentro. Y este cable que hay aquí, no sé si se ve. Este cable que hay aquí, es el de la luz azul. Si le pongo corrientes, es encender azul. Esta ranuda aquí, no sirve para nada. Esta de aquí tampoco. Y este botón, ahora aún no, pero luego servirá para sincronizar los mandos. Igual que hace este botón. Ahora la misma función en la consola original. El ventilador está extrayendo aire. Bueno, está extrayendo aire. Y luego en la parte de abajo, hay otro que está metiendo aire. A ver si le puedo dar la vuelta. Ahí hay otro que está metiendo aire. Ahí hay otro que está metiendo aire. El receptor del mando del media center. Que es el único sitio de una entrada. Ya no hay más hueco. No se verá, pero... Ahí sí, más o menos. Debajo está el disco duro, debajo de la gráfica. Aquí se pone el segundo disco duro. Que no te para el ventilador. Por ahí van los cables de alimentación. Se conectan allí. Van por allí. Y sale. Ese también. Y los negros de allí. Son los de... Los discos duros. Luego sale por aquí. Y ya está.